Nuestra propuesta es la rendición de cuentas local del nodo sector movilidad distrital. Es una apuesta que hacemos las siete entidades del sector movilidad para poder rendir cuentas y buscar un acercamiento desde la transparencia y la recuperación de la confianza. Nuestra propuesta es innovadora porque es diferente, porque dejamos de hacer una rendición de cuentas magistral donde los profesionales hablaban y se expresaban de manera técnica a la ciudadanía en unos espacios de muchas personas y de muchas horas. Pasamos a un diálogo fluido, pasamos a un diálogo entre nuestros directivos, nuestros profesionales especializados con una ciudadanía que conoce lo que ocurre en su territorio. Es innovadora porque hablamos con las personas desde sus características diferenciales. Escuchamos y ajustamos nuestra propuesta para hablar con niños y niñas. Usamos títeres, usamos cuentos, canciones para poder llegar a ellos y recibir de ellos y ellas sus aportes y sugerencias sobre el sector. Es innovadora porque nos hemos puesto a pensar de manera muy seria cuando nos sentamos con las personas que tienen dificultad de accesibilidad, cómo debe ser la movilidad para ellos y ellas. Es innovadora porque pensamos en las mujeres con carácter diferencial. Es innovadora porque pensamos en los jóvenes, en cómo ven la movilidad de la ciudad y cómo se mueven en la ciudad y cuáles son sus principales intereses. Esta solución es viable porque las siete entidades del nuevo sector movilidad distrital estamos trabajando de manera articulada para llegar como un solo equipo a toda la ciudadanía. Además, hacemos los ajustes razonables para la población con discapacidad. Tenemos intérprete de lengua de señas para la población con discapacidad auditiva y la explicación descriptiva para la población con discapacidad visual que participa en nuestros encuentros feriales. Nuestra propuesta es viable porque en la ejecución de nuestro ejercicio hemos contado en la vigencia anterior con la participación de más de 1.200 personas y este año contamos con más de 2.000 asistentes en los diferentes espacios que tuvimos en cada una de las localidades de la ciudad. Y adicionalmente, con la retroalimentación que han hecho en cada uno de nuestros encuentros feriales, las entidades del sector hemos generado acciones para mejorar las necesidades de movilidad de todos nuestros participantes. Esta propuesta se puede aplicar a todos los territorios del país. Nosotros hemos llegado de manera presencial y también de manera virtual, donde el territorio, la población lo ha requerido. Por todas estas razones, consideramos que nuestra propuesta es la solución al reto de innovación. Unidos cuidamos lo público. Suscríbete al canal. endi.